Alabado sea el Señor. Seguimos alabando y adorando al Señor. Mi sanador se titula esta alabaza y dice así. Aleluya. Gracias, Señor. Por tus llagas yo soy sano. Por tu sangre yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste. De tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida. Oraré contigo para siempre. Es mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz. Mi victoria está en ti, Dios. De las cenizas me levantaste. Me rescataste de tinieblas. De tinieblas me rescataste, Dios. Dios, eres mi sanador. Dios, eres mi sanador. Dios, mi libertador. Dios, eres mi sanador. Dios, mi libertador. Dios, mi libertador. Ganaste tú por mí. Dios, Dios, mi libertador. Dios, mi libertador. Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Solo en ti eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti Eres mi sanador Eres mi redentor Ganaste tú por mí Seguro estoy en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Solo en ti Mi sanador Aleluya La gloria a Dios Dios les bendiga siempre Amén 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 Amén